I already know what my sense is Gomita, una de las polémicas conductoras de televisión en México, causó revuelo en Internet, tras una grabación en la que tuvo un accidente mientras se encontraba en un programa de la empresa Multimedios. Todo comenzó cuando la cuenta de YouTube de Multimedios publicó un video en el que Gomita tuvo la mala suerte de enseñar de más frente a las cámaras mientras participaba en la emisión S-Show. Arceli Ordaz, famosa por el apodo de Gomita, recibió una atenta invitación a S-Show, lugar en el que llevó a cabo algunas piruetas para cumplir con un desafío que plantearon los presentadores. Con lo que no contaba Gomita era que gracias al vestido corto que llevó aquella vez sufrió un accidente cuando saltó sobre un colchón y se deslizó por el suelo, enseñando que no llevaba ropa interior. Tras lo ocurrido, todos los presentes comenzaron a reír y fue en ese instante que Gomita permaneció en el suelo con un rostro sorprendido, afirmando que se le había bajado el short. Acto seguido, se vio a Gomita levantándose y pidiendo que la sacaran de la competencia, invitando a los conductores a cambiar de tema para olvidar el bochornoso momento que vivió la youtuber en televisión. La estrella de la red confirmó que traía short abajo del vestido, pero existieron dudas, ya que no se vio dicha prenda cuando Gomita se deslizó. El vídeo sobre el incidente de Gomita en Multimedios se hizo acreedor a más de 7.000 reproducciones, 6.000 likes y diferentes puntos de vista. A pesar de que el vídeo es de febrero, nuevamente volvió a estallar en la red debido a los cibernautas que recordaron el tremendo cambio de la youtuber. Fotografía, YouTube con información de Multimedios y e-consulta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Habar!